Muy buena gente de YouTube, hoy ya traigo un nuevo video para el canal Bueno, hoy ya traigo algo muy diferente a lo que generalmente traigo Y hoy traigo algo relativamente especial, algo que vengo haciendo hace bastante tiempo Una reparación en especial, esto es un video de reparación Que vengo haciendo hace bastante tiempo y digo yo, bueno, ¿por qué no lo voy a grabar? Si veo que ya que es tan común este problema, esta falla, bueno, lo vamos a grabar Vamos a ir al grano, este va a ser un video corto Y es sobre esto No entra en cámara Pero, bueno, la marca no me paga, desde allá que le haremos eso Así que, que sea, ya se ve Bueno, este es un parlante portátil Ahí se puede ver el parlante que no sé si es de 2, 3 pulgadas Y acá tiene otro par de parlantitos Más bien tweeters Y la salida del parlante grave Bien, seguramente muchos de ustedes habrán reconocido, habrán visto alguna vez uno de estos equipos Este en especial trae puerto USB Supongo que es para leer pendrive El puerto de carga Bueno, toda la botonera de reproducción Un lector de tarjeta SD, control de bajo y volumen Y el display Y, bueno, el botón de encendido Tampoco tiene mucha más ciencia Y aparte de este equipo, aparte de esto Y la entrada de auxiliar Y aparte de todas estas formas de leer música, por así decirlo Trae Bluetooth Que de hecho, al prenderlo Bluetooth Pero bueno ¿A qué va este problema? ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Bien, posiblemente a muchos les haya pasado Que tanto usarlo, tanto cargarlo De hecho está pidiendo carga en este momento Conectan el cable Déjenme que les muestre Ahora el cable no está conectado a la corriente Pero no importa Conectan el cable Y no carga Bueno, a ver Ahí está conectado el cable Y para que vean que es el mismo cable No entra en cámara, perdón No entra Lo vamos a conectar al powerbank Se alimenta con 5 voltios Y ni siquiera el powerbank detecta que está conectado A ver si por ahí hace el intento Bien, por ahí como que hace el intento Pero no, 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 no Nada, nada Directamente ya no detecta la carga Y si lo quiero hacer funcionar sería De hecho, si se fijan A ver, vamos a eliminar esto Bueno, el tema es que ni siquiera está cargando Básicamente y es por el conector Y si se fijan El micro USB este Lo voy a poner acá cerquita Miren el juego que tiene Eso no es bueno y no es normal Ven, miren, se sale solo Es que directamente se sale solo Y esta rotura, aunque ustedes no lo crean Es muy, muy, muy común Sucede muy a menudo Disculpen, me estoy cocinando Hacen 40 grados en esta habitación Es muy, muy común Y he hecho esta reparación un montón de veces Desde parlantes chiquitos Hasta unos bichos de 12 pulgadas Que son todos portátiles Todos con batería interna Así que bueno Lo vamos a desarmar Le vamos a hacer la modificación Porque no es reparar el micro USB Y que siga cargando con esto No, no, no Eso no sirve, gente Para esto no, por lo menos Para un celular Te creo Pero para esto que es tan pesado Que uno por ahí le pega el tirón Y no se da cuenta No sirve Háganme caso No sirve Así que Lo que vamos a hacer Es una modificación Colocarle otro tipo de conector Que va a andar mucho mejor Que el día que se rompa Esto necesita calor Generalmente A ver Se puede soldar Con estaño en pasta Y un poco de paciencia Se puede soldar Esto sin necesidad de calor Pero ya requiere cosas muy A lo mejor para algunas personas Muy poco comunes En cambio Lo que le voy a colocar ahora Se lo puede cambiar Hasta un simple electricista Que tenga los conocimientos Más básicos de soldadura Se lo va a poder reemplazar Por un precio Muy, muy económico Aparte que aguanta mucho más Y se lo digo Porque lo he hecho Y funciona Vamos al grano No me quiero enrollar más Bien Vamos a empezar a desarmar El querido equipo Veamos Con qué nos encontramos adentro Una recomendación Que les doy Que bueno Realmente Hay otra gente Que no lo utiliza tanto Pero yo sí Yo más personal Es utilizar un imán Para guardar los tornillos Otros prefieren un tallito También Puede ser No le afecten nada Pero yo prefiero el imán Porque por ahí el tallito Lo golpea y se voltea todo En cambio el imán Lo puede golpear uno Y no sería tanto problema Es de preferencia de neodimio Como lo de los discos duros Tengo uno por ahí Pero no lo veo Así que bueno Nada Vamos a usar este Que era un parlante Vamos a seguir desarmando Creo que estaría La verdad que Cada modelo Se desarma diferente Vamos a sacarlo Con mucho cuidado Y efectivamente Acá con cuidado Si desarmamos Esto aunque no lo crean Tira 18 watts De potencia O sea No es Algo así como así Ahí al fondo Se puede ver el parlantito Un woofer de 12 watts 4 ohms No sé si lo alcanzan a leer Que en lo personal Les digo Que suena bastante bien 4 ohms 12 watts Y bueno Nada en parlante Sin más No tiene ninguna otra ciencia Este es el formato bazooka Que se conoce generalmente Así que lo que a nosotros Nos interesa Está acá Este de momento Lo vamos a guardar Acá posiblemente Tenemos una batería De polímero de litio O ion de litio Pero más posiblemente Sea polímero de litio La vamos a abrir Para ver nada más Que es lo que tiene Pero sinceramente No es a donde Realmente quiero ir yo Ah, miren ustedes Miren que sorpresa Bueno Pensaba que iba a tener Una batería de la cuadrada Pero no Fíjense que sorpresa Una 18650 De 1500 mAh 3.7 volt O sea Decía 1500 mAh El parlante abajo Pero me suponía Que iba a tener Una batería diferente Bueno Lo bueno de esto Es que se puede modificar Y antes que nada Hago la mención A mi primo Lucas Que es quien No me donó Me dijo Manu me lo puedes reparar Y bueno No, tampoco me dijo eso Realmente Yo le dije ¿Querés? Te lo reparo Te lo reparo Me lo llevo Te lo reparo Bueno Un consejo para Lucas Que si en algún momento Quieres que le agrandemos La batería Se le puede colocar Una más grande De hecho La 18650 Viene hasta Una de 5000 mAh Lo cual Miliamperes Miliamperes Lo cual Bueno Agrandaría Cuatro veces Casi la capacidad Está bastante Bastante bien En un futuro Quien sabe Podemos hacer un proyecto así Ahora de momento Lo vamos a volver a poner Donde estaba Porque como les digo No es lo que me interesa A mi en este momento Bueno Genial Genial La verdad que me dio Una sorpresita Bueno Ya teniendo eso Vamos a desarmar el frente Ya vimos que batería lleva La verdad que me dio Una grandísima sorpresa Pero como le digo A mi primo Lucas Si estás viendo el video Y si querés Le podemos agregar Otra batería Más grande Se la podemos cambiar Incluso Algunas pequeñas modificaciones Se le podría poner Un paquete De baterías 18650 Con los controles Que creo que se llaman BMR No me acuerdo bien No me acuerdo bien Pero creo que Vienen los controles Para poder cargar Varias pilas en serie Porque Bueno Pilas Celdas Mejor dicho Se pueden cargar Incluso Creo que hasta 4 Es una de las más grandes Que yo he visto Así que bueno Pero bueno Es otro tema Que lo veremos más adelante Ahora Cómo sale esto Es la pregunta Hay que desconectar esto Este es el cable de la batería Este es el de la antena Porque no va a ningún lado Así que es lógico Que es la antena Con solamente empujar Desde acá Tendría que ya salir Bueno Por acá Ya más o menos Va saliendo Ahora meto el destornillador Por la boca esta Y empujo por acá Y sale No es tanta ciencia Y ahora con cuidado Vemos lo que tenemos De este lado Los dos tweeter Que en realidad Son parlantes medios Pero más tirando a tweeter Y vamos a desconectarlos Bien Esto ya no lo necesitamos También A la basura Así que lo tiraban loco Bueno Nos encontramos con algo Muy típico de esto La verdad No me esperaba nada más Muy importante sería Ver cada etapa de esto No me voy a extender mucho En el tema Porque ya tenemos El video bastante largo Si mal no me equivoco Creo que si me estoy equivocando Este es uno de los amplificadores Si mal no me equivoco Este de acá Este si mal no me equivoco Y bueno Debe ser uno de los amplificadores Ya que incluso está cerca De las salidas Así que debe ser Acá tenemos Posiblemente otra salida Otro amplificador No lo sé Ya estoy hablando por hablar El cerebro de todo O la etapa de bluetooth Puede ser también O puede ser amplio Puede ser amplio Y no hay mucha más ciencia La verdad No hay mucho que ver No hay mucho que ver acá O sea no Todo ya se hace encapsulado En un chip de silicio Así que Toda la analógica divertida De la electrónica Se pierde Así que nada Vamos a hacer la modificación Bueno y después Unos minutitos Ahí rodeando Como siempre Ahí logré sacarlo Ya tenemos la placa desnuda Como se pueden ver Este display Es muy 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 común Se lo van a encontrar En varias placas De hecho creo que tengo Uno exactamente igual Y a lo que vamos a ver ahora Es justamente A esto de acá El puerto de carga En lo personal Yo se lo saco Vamos a eliminárselo Directamente Con un poco de paciencia Y calor Con cuidado Porque bueno No tenemos nada Pero igual Con cuidado Se lo vamos a sacar Bueno y después De estar un rato Ahí medio peleando Todo Lo pude sacar Debo admitir Que me olvidé Poner a grabar la cámara De cómo se lo sacaba Pero bueno No es ninguna ciencia Y ahí estaría quedando Sacado el conector Si se alcanza a ver Y aquí estaría Ven lo que le digo Tuve que romperlo No me quedó de otra Y no es manera De sacar un conector En cambio con el otro No va a suceder Eso el día Que haya que cambiarlo Ahora Tenemos que identificar Un par de cosas Una vez teniéndolo de soldado Bueno no hace falta decirles Que hay que sacarlo Con mucho cuidado Y es cuál es el negativo Y cuál es el positivo Bueno es muy sencillo En realidad Para el que más o menos Conoce cómo es un micro que se ve Por dentro Sabe que mirándolo de frente El negativo está al lado derecho ¿No? Y el positivo está al lado izquierdo Que en este caso sería Acá ese sería el negativo Y este solito sería el positivo Que el negativo Es muy fácil identificarlo Porque simplemente Ponen el tester en continuidad Afirman una de las puntas acá Y afirman cualquiera De las otras puntas Por ejemplo acá En estas pistas Que son más anchas Siempre son más Estas pistas Siempre, siempre Entonces tienen ahí Tienen... Acá deben tener masa Este puede que esté a masa Tienen muchas masas De hecho todo esto es masa Y esta resistencia de acá Va a masa Y este al lado positivo No me voy a extender mucho más Porque como les digo Es muy sencillo Es simplemente medir continuidad Buscar las masas Y lógicamente El otro es el positivo Y si no Ya saben Si se lo acuerdan de memoria Saben que el del lado derecho Es negativo Y el lado izquierdo es positivo Bien ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer nosotros Es reemplazar Esto Por esto Tenemos un macho Y una hembra Esto gente Ustedes lo pueden poner Lo giran Puede el cable girarse Y si pega el tirón Se sale Pueden torcerlo para abajo Para arriba Lo que sea Son mucho más firmes Se sale El cable puede girar tranquilamente Que va a seguir haciendo contacto Y el día que se rompe esto Miren Son dos Bueno acá hay tres Pero realmente se unen Estas dos creo que se unen Y son dos cables Uno de masa Un positivo Y lo mismo de este otro lado O sea no hay ninguna otra ciencia Es una modificación sencilla Simple Lleva una hora y media Hacerla aproximadamente Y bueno Hay que proceder a hacer Un agujero En donde se vaya a colocar Porque lógicamente No Trae Por ejemplo este El anterior estaba acá Pero Yo estaba viendo De colocárselo acá Quedaría bien Si se fijan En el medio Pero Está la botonera Y No Si se fijan No quedaría No quedaría Lógicamente acá tampoco Podría ir acá Acá Pero no Ahí por ejemplo Pero no me termina a mí De convencer Así que creo que lo más Factible va a ser Colocarlo acá Arriba el puerto USB Lo cual tampoco Me gusta mucho Porque imagínense Que el cable Está empujando siempre Un pendrive acá Pero generalmente Yo sé que el dueño De este equipo Lo usa más que nada Con bluetooth Es muy raro La vez que lo usa Con pendrive Y Generalmente tampoco Es recomendado usarlo Mientras que se está cargando Siendo sincero No es para nada Recomendable Así que En cierta forma No tendría que tener problema Y Nada Acá está bien O sea Mi primo lo que quiere Es que esto funcione Siendo el caso Y creo que cualquier persona Lo que más quiere Es que funcione Y se va a ver bien Estéticamente Va a quedar bonito Hay que hacer agujeros Por suerte es plástico Así que va a pasar fácil Si fuera aluminio Tampoco sería un problema La verdad Teniendo la herramienta adecuada Así que Vamos a perforar Y ya vuelvo Y bueno gente Estaría quedando Algo así A lo mejor Queda un poquito chueco El agujero Pero no Queda bien Créanme que quedó bien Ahora si le agrego Un agujero más No, no le queda Para nada mal Y de hecho Si se fijan Entra justo Pero justo justo Y no le modifican Nada al frente La verdad Que queda muy bien Y va a funcionar Eso es lo más importante De todo Así que nada Ahora lo que hay que hacer Bueno no Realmente habría que soldarlo Antes de colocarlo Pero les voy a ir Más o menos mostrando Cómo queda esto A vos Lucas Si estás viendo el video Hoy lo he nombrado mucho Mi primo A vos Lucas Si estás viendo el video Vas a ir viendo Más o menos Cómo está quedando Que seguramente Lo estarás viendo De Buenos Aires Y estarás gritando Qué acabas de hacer Con mi parlante No, no Pero queda bien Queda bien No, no, no Esto te va a funcionar Primo Qué creete Así que bueno Nada Ahora vamos a ir A la siguiente Y relativamente Más complicada parte Porque hay que soldar Ahora en un lugar Donde realmente Casi que no hay lugar Así que bueno Como siempre Va a tener que asistirnos Nuestra amiga La Lupita Bueno Ahora viene la parte En la que a mí Me entra una duda En este momento Porque No sé si soldarlo De este lado Soldarle los cables No sé si está bien Enfocado o no No sé si soldarle De este lado Los cables Este es el negativo Este es el positivo O soldarle De este lado Este es el negativo Este es el positivo Estas son resistencias De un valor cero O Lo más aproximado cero Que actúan En cierta forma Como un fusible En cierta forma Es como para que No haya una conexión directa Supongo yo Que se yo Las veces que las he visto Calculo que son para eso Podría anularle Estas dos resistencias Y soldarle Directamente El cable O Soldarlo De este lado Lo que pasa es que Acá quedarían mejor Lo que no sé Si es que tengo lugar Para pasar después Los cables para atrás Porque acuérdense Que van a quedar Del lado arriba Los cables No sé si tengo lugar La verdad me parece que no O podría soldarlo Acá Pero No me gustaría Mucho la calidad De la conexión Miren Vamos a hacer una cosa Voy a probar Voy a soldar A ver como quedan A la muy mala Si veo que se despega Lo que sea Lógicamente Hay que echarle silicona Nada Los voy a soldar De este lado Y bueno Me las rebuscaré Aujerearé un poquito El plástico Para hacerle pasar No es problema La idea es que esto funcione Que quede funcionando Ya que el diseño Del fabricante Ahí en ese caso Falló Así que nada Vamos a proceder Entonces a lijar Con un poco de lija Acá Y que quede Bueno Y ahí estaría quedando Lógicamente Se me pasó un poco La lija Bueno Era algo que iba a pasar Y peleé alguna otra pista Pero no le afecta La es muy mala Veo si después Le echo algo encima Capaz Lo tape con silicona Nomás Como para evitar Un poco de oxidación Lo podría Estañar por encima Pero son muy finitas Y se me van a pegar Y ahí me voy a mandar El lío de mi vida Así que con muchísimo cuidado Voy a tratar de soldar acá Y ver qué sucede Sinceramente creo que No debería ni arriesgarme Directamente soldarlo De la otra manera Pero bueno Vamos a probar A ver qué sucede Bueno Ahí quedaron Debo admitir Quedó bastante mejor De lo que yo esperaba No los puedo acercar mucho Se sale de foco No sé por qué Quedó bastante Bastante mejor De lo que yo esperaba Y creo que no se ha quedado Tocando con nada Así que bueno Vamos a seguir Vamos a hacer unas mediciones Ahora de continuidad De ver que no esté nada en corto Y lo vamos a conectar A ver qué sucede Bueno gente Ahí lo que hice Fue agarrar Saqué de vuelta La batería De este Y su llave Para poderlo probar afuera Y a ver si encendemos Perfecto Funciona Pero me sigue marcando Que está sin batería Ahora lo que vamos a hacer Burdamente Tengo conectado Al power bank Acá Los 5 voltios Y vamos a ver Si ahora me lo toma Como no fuera Se imaginan que no fuera Este el problema Y acabo de mandármela Y ahora si lo conectamos Ahí está Por un momento Me faltó el aire Digo yo ¿Qué estaba sucediendo acá? Ay Dios Bueno Pero por lo menos ahora Me indica que está cargando Era el power bank Bendito ese Que en el video anterior También me hizo rabiar Ay Dios En un momento dije Acabo de romper el aparato No está cargando Me la acabo de mandar Dios me Ni haciendo 80 videos En YouTube Podría apagar este aparato de vuelta Bueno Ya sabemos que está funcionando Está cargando De hecho si lo desconecto Funciona Así que ahora Termino de ensamblar Y bueno gente Ahí estaría quedando Entonces Mientras que calienta La pistola de silicona Yo voy a terminar De soldar este Y les voy a ir mostrando Como va quedando En este caso Si se fijan Tenemos El conector del centro Y el conector de afuera ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque uno puede elegir Básicamente si quiere Que el positivo esté por afuera Y el negativo esté por dentro O viceversa Generalmente siempre se usa El negativo en el chasis Por ende Se deja el negativo En la parte de afuera Del conector hembra este Que no me acuerdo nunca el nombre Así que voy a hacer lo mismo Voy a dejar el positivo por dentro Y el negativo por fuera Bueno Y lo otro Que me había olvidado mencionarle Bueno no Pero era muy obvio Es que lógicamente Este cable ya no lo va a necesitar Esta punta Así que ahora hay que cortarla Y reemplazarla por esta Bueno y antes de seguir Ya lo dije en el video anterior Pero bueno Como otra vez se los repito Acabamos de utilizar solamente El cable negro Y el cable rojo Positivo y negativo Y el cable verde y blanco Que son de señal Se eliminan Así que bueno Ya diciendo eso Estaríamos Ahí estaría quedando Déjenme que le haga Foco Bien Ahí estaría quedando Positivo en el medio Y negativo afuera Genial Espero que este cable Se ve que me ha dado algo Que esté funcionando Porque mira Mira Mejor sigo el video Así que lo que vamos a agarrar Ahora es armarlo Este es muy sencillo Me gusta mucho este tipo de conector Capaz que alguno de ustedes Ya lo haya visto Simplemente se cierra así Toc Ahí Y después Bueno Se trae por acá Viene con la gomita esta Se le coloca esta gomita Como traba Ahí Y listo Esto no juegue más Pero No me gusta esto Que queda suelto Y que puede pegar un tirón Entonces yo por las dudas Le pongo silicona Entonces lo volvemos a abrir Entonces ahora Simplemente Le colocamos silicona Como que no hay un mañana Esto es más que nada Para que cuando lo tiren No intente romperse Más que nada Como para darle una pequeña duración Ahí Ahí A lo bruto Y rapidito Rapidito Quemándonos los deditos Cerramos Y apretamos Esto a lo bruto A lo bruto No importa Y ahora Quemándose Ay 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 Quema 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 Pero Tampoco podemos hacer Las cosas en eternos Bueno y acá Ya estaría quedando Siliconado ¿Ven? Entonces de esa manera Protegemos la placa Espero que haya quedado el ras Sí Está el LZ agarrado Perdón El display Y ahora Terminamos de siliconar Estoy apuntando A cualquier lado Me van a matar Ustedes Pero estoy apuntando Para cualquier lado No hace falta esto Sinceramente Esto ya es por Porque ya soy demasiado Tiquismiqui No sé si Bueno ahora no prende La luz No le pide batería Porque Está cargado Prácticamente Y lo que vamos a verificar Ahora Es Conectando Este acá ¿Verdad? Conectando este acá Y ahora con el powerbank Que me da más problemas Que soluciones Si yo conecto Prenderá Hay que prenderlo Y efectivamente Ahí está funcionando Entonces miren Yo giro la ficha Sigue cargando La luz roja no apaga A no ser que saque la ficha Ahí apaga Pero si no Mira Perdonen que esté tan lejos El plano Pero bueno Esto funciona Entonces ahora lo que vamos a hacer Es volver a armar Y listo Y bueno gente Ya habiendo terminado de armarlo Estaría quedando Tal que así Disculpen el desorden Que queda en la mesa Pero bueno Ahí estaría La verdad que no Yo pensé que iba a quedar Medio feo Lo he hecho varias veces Pero en otros equipos De no tanta calidad Y bueno No les hacía la diferencia Pero este que es un poco más bonito Digo bueno Pero no Efectivamente no tuvo ningún problema Así que ahora prendemos Perfecto Y veamos Si Carga Ah claro Hay que prender el powerbank Bueno no emite ningún sonido Pero si está cargando Efectivamente está cargando Así que nada Como pueden ver Esto y miren Esto se tiene que tirar de acá Pero imagínense que Por un golpe Lo que sea Se desconecta Y no se rompe ¿Ven? Mil veces mejor Que el conector micro USB Ahí estaría quedando No Si escuchan un poco el ruido Es que prendí el ventilador Me estaba cocinando Y nada Vamos a poner el volumen De este celular A lo que dé Como les dije No es recomendable Hacer lock Mientras que se está cargando Pero bueno Así que ahora apagamos Y lo voy a dejar cargando Así que bueno gente Con esto me despido Fue un video cortito Eso espero Suscríbanse Denle me gusta Compartan Fue algo bastante importante Bueno Lo he hecho varias veces Esto por eso quería mostrarlo Así que nada Espero que les haya servido de algo Espero que les haya gustado Compártanlo Si les sirvió Me ayudó un montón Y nada Nos estaremos viendo pronto Con algún otro video Ya estoy viendo que voy a traer Más o menos De momento tengo demasiadas cosas Demasiados proyectos Y no se me ocurre uno Por cual empezar en este momento Pero nada Bueno Gracias por el apoyo Que estoy teniendo últimamente En el canal Y suscríbanse Compartan Denle like Y todo lo que ya saben Chau chau ¡Bien! 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 ¡Gracias!